Como ya nos tenemos acostumbrados ustedes, aquí con todos los secretarios, el secretario general de la CGT y los secretarios generales de los distintos gremios, pero en esta vez es diferente porque estamos acompañados por el ministro del interior de la Nación, el compañero Guardo de Pedro, que vino a dar testimonio de que verdaderamente aquí se hace la paritaria y se discute y de eso ahora venimos a contarle a ustedes en qué conclusión hemos llegado. Y como siempre hacemos, para no equivocarnos porque esto es un tema muy sensible, yo me voy a permitir leer. Bueno, con el propósito de sostener, tal como se propició durante el presente ejercicio fiscal, la capacidad adquisitiva de los haberes del sector público, he dispuesto un incremento adicional del 10% en las remuneraciones del personal de la Administración Pública Provincial, que acumulado al 80% ya otorgado, representa un valor de aumento para el periodo 2022 del 90% en las remuneraciones del 90% en las mismas. Asimismo, se fija a partir de diciembre, para los agentes activos, un salario mínimo de bolsillo garantizado, previo a considerar las asignaciones familiares de 90.338 pesos. Por su parte, para el escalafón docente, se establece el número, el nuevo valor del punto índice en 230,6212.13. Ellos ya saben de qué se trata, así que por eso leo de esta manera. Esta modificación se extiende a los beneficios de los agentes pasivos docentes de la Caja de Previsión Social, el sueldo mínimo inicial de bolsillo garantizado del escalafón docente, se fija a partir de diciembre en 90.338 pesos. Por otra parte, las pensiones de los beneficiarios incluidas en la Ley Número 482, Instituto de Pensiones Sociales, se incrementarán asimismo conforme a los valores resultantes de la aplicación de disposiciones emanadas del referido texto legal en relación al nuevo importe del sueldo mínimo de bolsillo garantizado. El costo de la política salarial resultante a partir de los expuestos representará un desembolso superior a los 710 millones de pesos para el Tesoro Provincial, que sumados a los derivados de las modificaciones anteriormente ordenadas durante el ejercicio 2022, totalizarán una aplicación de recursos corrientes presupuestarios superiores a los 28.000 millones de pesos. Así que, bueno, esta es la novedad que quería darle porque nosotros prometimos seguirle o estar por encima o ahí juntamente con la inflación. Y este mes tuvimos una muy buena noticia y ahora la sumatoria hasta ahora, el internal, es de 85.3%. Bueno, muchas gracias.